¿Sabías que en la actualidad, para crear una empresa formal en el país, debes realizar 7 trámites y esperar aproximadamente 10 días? ¿Y que ponerla en operación requiere trámites y tiempos adicionales de acuerdo con el tipo y el sector de la empresa? Esta problemática limita a aquellos emprendedores y empresarios que quieren operar de manera formal, ya que varios trámites y requisitos son complejos e implican costos y tiempos que se convierten en cuellos de botella para los empresarios. Para superar estas dificultades, la Cámara de Comercio de Bogotá promueve la estrategia de simplificación de trámites para la creación y puesta en funcionamiento de empresas en Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, buscando reducir el exceso de trámites y disminuir los costos y tiempos asociados a los mismos para hacer más fácil el proceso. Para ello, la CSB ha venido implementando en algunos municipios de Cundinamarca la Ventanilla Única Empresarial, BUE, como una estrategia de articulación público-privada que busca unificar los trámites de creación de empresas en una única plataforma virtual. Con el propósito de avanzar en la reactivación y recuperación económica de los empresarios de Cundinamarca, la CSB trabaja en el mapeo y caracterización de trámites empresariales para algunos municipios del departamento. Para el municipio de Tenjo, se identificaron 17 trámites y encontramos que los que mayor dificultad presentan para los empresarios son Primero, registro de publicidad exterior visual. Segundo, concepto de norma urbanística. Tercero, licencia urbanística. En 2022, concentremos nuestros esfuerzos de la mano de las entidades municipales y los empresarios de la región en gestionar los planes de trabajo para facilitar estos trámites y de esta forma avanzar en el posicionamiento de Bogotá y Cundinamarca como la región más competitiva del país.